... ...parece que fue ayer y recuerdo como si fuera hoy... ...esa final, ese partido, esa semana, ese ambiente... ...esa celebración. Una gran emoción como se produjo, ¿no? Porque realmente era ganar una Copa del Rey... ...que ya de por sí es muy importante... ...ganarla al eterno rival, que también es muy importante... ...y ganarla en su casa, que también es muy importante, ¿no? Lo cual creo que eso ya son tres motivos para estar muy satisfecho... ...y tener un gran recuerdo de aquel día. Ganar una Copa del Rey es difícil... ...y ese año que la ganamos al rival de nuestra ciudad en su campo... ...pues es eso, alegría y emoción, se puede decir. Está claro que ese año teníamos un equipazo... ...teníamos un entrenador que sabía lo que era ganar... ...porque yo creo que eso es importante para transmitirlo a los jugadores... ...y arreglamos muy pronto el partido, creo que hacíamos buen juego. Si ves la falta, cómo la mete, por dónde la mete y tal... ...pues un auténtico golazo que te da esa tranquilidad... ...para afrontar un partido lleno de nerviosismo... ...uno de esos que lleva la pelota con esa velocidad y la llevas pegada al pie... ...y mete un chutazo que, bueno, era imparable para el portero, ¿no? Paría un penalti de monto clave... ...el penalti va muy fuerte, lanzado... ...porque es que se oye el ruido del impacto de los guantes con el balón. Muy importante para nosotros, además, sobre todo, bueno... ...pues el último gran recuerdo, por decirlo... ...de los últimos grandes recuerdos también... ...con Luis Aragonés aquí en la casa. Son palabras de Eugenio... ...son palabras de que hay detrás una familia... ...tu propia familia y la familia rojiblanca. Los grandes genios, entre comillas... ...le salen ese tipo de cosas en el momento y... Era sentimiento puro atlético, ¿no? Entonces, el mejor referente para poder defender... ...y para poder guiar al grupo, al equipo... ...pues es Luis Aragonés. Era un motivador buenísimo... ...él se lo creía y hacía que nosotros no lo creyéramos. Lo que me viene a la cabeza es que el campo les pertenecía a ellos... ...pero lo agrada no. Yo solo veía a rojiblanco, si te digo la verdad... ...y eso que era el Bernabé y la llegada del autobús... ...y parecía que no iba sobre ruedas... ...sino que habían cogido el autobús... ...y lo iban a depositar en las cocheras. Está claro que... ...ganar un título en tu ciudad... ...y celebrarlo con tu público es lo... ...lo máximo que puedes vivir como... ...como futbolista. Pues posiblemente sea uno de mis momentos... ...en este club muy bonitos, muy recordados. Uno de los que más porque a la postre... ...luego es el que recuerdas. Yo voy al museo y hay una final de la Copa del Rey que gané... ...y se la puedo mostrar a mis hijos... ...y levantar esa copa o celebrarlo en Neptuno... ...no se puede pedir más.